Yo en primer lugar quiero agradecerle a Dios porque a pesar de los contratiempos, a pesar de las dificultades y de los tiempos que hoy estamos viviendo, el pueblo del Táchira respondió a ese llamado que hicimos en la invitación para el gran desfile de feria, fue un claro ejemplo que la Alcaldía de San Cristóbal asumió con seriedad y responsabilidad la organización de la misma, que es su competencia y lo hemos manifestado las ferias del pueblo y para el pueblo y que se respete porque la feria no tiene ningún color político, eso es así y de verdad que bendiciones para el pueblo del Táchira. Estuvimos en la gran serenata al Patrono, más de 2.000 personas en la Plaza de la Unidad Vecinal, donde también allí el arte, la cultura, la música. La organización, debían decir, se puso de manifiesto un regalo para San Cristóbal de las diferentes agrupaciones. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en la misa solemne en honor al Patrono, acompañando todas esas actividades de la iglesia, porque la feria es cultura, deporte, religión. La feria es un patrimonio de los tachirenses. Y por lo tanto, como alcalde, tengo esa obligación de decirle al pueblo del Táchira y de San Cristóbal gracias por el apoyo. La crisis nos está afectando, pero jamás íbamos a dejar pasar que una tradición de más de 55 años pasara. No. La feria de San Sebastián hoy es un patrimonio de los tachirenses. Hablar de la feria es hablar de las manos de los artesanos, de la belleza de nuestras mujeres, del temple, de un ciclista. Es hablar de los pabellones, es hablar de los expositores, de los productores agropecuarios. La feria es unión compartida. La feria de San Sebastián es un patrimonio de los tachirenses. Y por eso quiero hoy dejar muy claro y asentada esta posición de que la feria también, y en momento de crisis que está viviendo el país, es donde se necesita abrir oportunidades de trabajo. Y la feria está abriendo oportunidades de trabajo. No solamente al vendedor del refresco, de la empanada, sino también a los expositores. La feria es todo un evento durante el mes de enero que genera miles y miles de empleos. Como alcalde, manifestarle también al pueblo de San Cristóbal. No nos hemos ocupado en enero solamente de la organización de la feria. Hoy estamos trabajando operativamente en muchos sectores. Tenemos 18 camiones compactadores en el servicio de recolección del aseo urbano. Estamos recuperando los semáforos de algunos sectores de San Cristóbal que nos han golpeado con los cortes eléctricos. Con los cortes eléctricos del fin de semana quedaron seis semáforos. No tan operativos. Pero están trabajando las cuadrillas. Están trabajando las cuadrillas de limpieza de alcantarillas, rejillas. Estamos arreglando las rejillas de la parte alta. Estamos haciendo operación bacheo. Se está dando el 25% de descuento en el sistema de recaudación. Estamos atendiendo a la gente. Hemos estado en la calle. Para la alcaldía no solamente feria. Estamos trabajando fuerte por recuperar y brindarle una mejor calidad de vida a los ciudadanos. Le estamos demostrando al Táchira de Venezuela que hay un equipo de hombres y mujeres guerreros en la lucha por buscar las mejores reivindicaciones para el pueblo. Este servidor que les habla no va a doblegar en su trabajo y en su lucha por más difícil que nos la coloquen, nosotros seguimos adelante. En primer lugar porque tenemos la bendición de Dios y tenemos el apoyo de un pueblo. Yo quiero hacer un llamado de verdad al gobierno nacional. Hacer un llamado a Corpo de Ley. Oye, la situación que estamos atravesando los táchirenses. Es grave, difícil. ¿Y en qué está afectando? Bueno, quedaron varios semáforos inoperativos por los cortes. El sistema de recaudación. El día jueves y viernes tuvimos problemas graves. Tres horas porque no pudimos continuar con el proceso. Entonces, quiero hacer ese llamado con mucho respeto a las autoridades. Ya basta de que San Cristóbal y el Táchira tengan una política de estado de racionamiento. La gasolina, la luz. Ahorita tengo problemas graves con el agua. Hay sectores que tienen hasta tres y cuatro días sin el servicio del agua. Pero ¿qué se quiere hacer? Nosotros, desde la alcaldía, hacemos ese llamado para que digan, hablen qué está pasando y cuáles pueden ser propuestas que vayan en beneficio de los servicios públicos. Nosotros, la alcaldía, pues también podemos apoyar en cualquier situación eventual. Gracias. Gracias.